Madre e hija fueron asesinadas la tarde del jueves cuando se encontraban en su casa, localizada sobre la 5ª Avenida Norte, barrio Santa Lucía, en Izalco. La Policía Nacional Civil indicó preliminarmente que las víctimas identificadas como Lidia Sofía Villeda, de 56 años de edad, y Brenda Sofía Villeda, de 24, eran de nacionalidad mexicanas y tenían 15 años de vivir en el lugar. Según las autoridades, ambas se dedicaban a hacer brujería en la localidad. Ya famosas por este tipo de prácticas, al interior de su vivienda se encontraba un altar satánico, conocido como la Santa Muerte, donde realizaban las ciencias ocultas. Agentes de la zona informaron que Lidia Sofía Villeda, de 24 años, y Brenda Sofía Villeda, de 56, fueron atacadas con machetes por tres sujetos desconocidos que huyeron de la zona. Según se conoció, Brenda Sofía Villeda dejó a tres pequeños en la orfandad, una niña de ocho años de edad, otro de cinco años y un bebé de cuatro meses. Estos fueron entregados a sus padres y abuelos biológicos, ya que las víctimas no tenían más familiares en el país. Con imágenes de Ángel Sandoval, informó para Noticias Telemás, Briseida Morán.